Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Por fin, por fin, por fin, así como lo haré en el título, este es mi primer video en YouTube. Chicos, la verdad es que tenía muchas dudas de si subir este video o no. Pero mucha gente me dijo, Mariana, ¿y por qué tú no eres youtuber? Creo que te iría muy bien siendo youtuber, Mariana. Sí, tú eres como un personaje en la vida real. Y después de analizarlo por tanto tiempo, me decidí y dije, ¿por qué no? Acepto el reto. Yo creo que mientras me vayan conociendo se enterarán por qué dicen que soy un personaje en la vida real. La verdad es que tiene una personalidad bien loca, pero así me quieren. No me quieren. ¿No? Bueno, como entonces nadie me quiere, hasta aquí el video de hoy. Mentira, ¿cómo me voy a ir sin que conozcan un poquito más de mí? Me presento. Me llamo Mariana Ávila, tengo 23 años actualmente. Mido 1,90, claro. Obvio. No, mi 2. No, mi 2. 1,60. Nací el 22 de diciembre. Ese es mi número favorito. Los dos patitos. 28. Soy licenciada en comunicación social, mención, periodismo, impreso. Me encanta mover mi cabello y pegárselo en la cara a los demás. Soy la protagonista de mi propia película. Ah, no, eso no. Tengo una carcajada que... Muy sutil y delicada que se escucha a cuatro cuadras. Así me río. Hago muecas con mi cara cada cinco segundos, más o menos. No quiero crecer nunca. Quiero ser una niña para siempre. Hago un puchero para conseguir lo que quiero. Me encantan los animales. Me derrito por ellos. Me gusta el color azul y el rosado Barbie. Tengo una obsesión con la comida, lo admito. Como cada cinco segundos. No puedo parar de comer. Ayuda, por favor. Y las demás cosas que quiero que conozcan de mí o las que no quiero que conozcan de mí las irán descubriendo a medida que nos vayamos conociendo. Chicos, sé que desde este momento mi vida hará un giro enorme porque ahora ustedes están en ella y me dedicaré a complacerlos y mantenerlos felices. Y comerme los amos de papachos cuando los vean. A mí me encantaría hacer para ustedes contenidos de mis tips de belleza y consejos que les puedan ser útiles. Así como un tutorial de cómo hacer mil muecas por segundo. O mis clases de canto personalizadas. También me gustaría hacer tags de esos que siempre veo en YouTube y me encantan. Y seguro verán por aquí muchas, pero muchas bromillas. Pero sobre todo, y creo que podría ser una de las cosas favoritas de ustedes de mí en mi canal, los Story Times. ¡Mi amor! ¿Por qué? Porque me encantan. Y mira que me han pasado unas cosas que no se pueden quedar en secreto, Dios mío, ¿no? Ya sea para que ustedes aprendan de mis metidas de pata. Que son muchas. O para que se rían de mis mil trágame tierras que hasta hoy tengo. Yo chiste, por favor, que no sean más. Por favor. En fin, tengo muchas ideas, pero también me gustaría que ustedes comentaran aquí abajito qué quisieran ver en mi canal. Leeré sus comentarios y trataré de complacerlos, ¿ok? 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 Como ya ustedes conocen un poquito más de mí, yo quiero conocerlos a ustedes. Así que vayan a mi Instagram y coméntenme de dónde son para stalkearlos y seguir a unos cuantos. Me muero por conocerlos. Quiero que me den todos apoyo en este nuevo reto que comienzo desde hoy. Y recuerden que cualquier sugerencia siempre será bien recibida. Pero con amor, ¿ok? Por las buenas entiendo más rápido y nos llevamos mejor. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. También dale like para saber si te gustó mi primer video. Por aquí nos vemos en un próximo video, pero mientras tanto los espero en mi Instagram. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!